Hola, saludos, muy buenos días. Bienvenidos a la octava jornada de la Liga Iberdrola, la máxima categoría del fútbol femenino nacional, donde hoy les vamos a contar aquí en Televisión Canaria, el choque que mide al sexto clasificado, a la vez gloriosas frente a las muestras, el undécimo ahora mismo, aunque con un partido menos, el Granadilla, se presenta el Granadilla aquí con 6 puntos, 13, tiene su rival el a la vez un recién ascendido a la máxima categoría, pero que está haciendo una campaña de muchísimo mérito, de muchísimo nivel, así que seguro que se lo van a poner muy difícil a las pupilas de Francis Díaz. En la ciudad deportiva José Luis Compañón es donde se va a disputar el encuentro, ahí lo tienen en pantalla, ahora mismo funcionando el riego por aspersión y a escasos minutos de comenzar un choque, que vamos a vivir como siempre aquí en Televisión Canaria con los comentarios de Tamara Blasco. Hola Tamara, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, bien, bien deseosa de que comience este partido después del turmalet que ha tenido que vivir el Granadilla en este inicio de competición. Un calendario muy duro el que ha tenido el conjunto tindelfeño, que ahora busca su primera victoria de la temporada a domicilio. Viene en una buena racha el Granadilla, viene después de cuatro jornadas consecutivas sin perder, con empates de mucho mérito ante Real Madrid, Atlético de Madrid o Betis, en este caso a domicilio. Ahí tienen ya a los equipos a punto de saltar al verde y con la victoria también entre otro equipo de la zona alta, el Levante. Cuatro partidos sin perder. Es verdad que su rival está fuerte, sobre todo en casa, a la vez que ha jugado tres partidos como local, dos victorias ante Betis y Villarreal y un empate ante el Sporting de Huelva. Es seguramente el equipo revelación. Comenzó la temporada siendo un recién ascendido. Tamara ganando los tres primeros partidos de liga y eso ya te da muchísima moral. Vamos, que va a ser un encuentro muy duro para el Granadilla. Sí, un inicio soñado que quizás rememora aquella competición pasada del Deportivo de la Coruña, donde también fue un equipo revelación tras debutar en la categoría y obteniendo resultados más que positivos. Ahí está a punto de saltar. Ven al equipo local, al Alavés, también al árbitra del partido, Elena Peláez-Arnillas, del Comité de Castilla-León. En nada comenzará este encuentro. Vamos a ver cómo la afronta el Granadilla, que la verdad es que se ha visto involucrado en varios parones. Primero, este último, que fue para todos los equipos el fin de semana anterior, por los compromisos internacionales. No hubo liga, pero es que también poco antes vio cómo su partido ante el Villarreal quedaba aplazado, porque no estaba disponible en el aeropuerto de Tenerife Norte. Así pues, con estos parones que ha tenido el Granadilla, vamos a ver, Tamara, cómo afronta este partido. Sí, viene de sufrir también con la selección, jugadoras que llegan tocadas y que tienen esos kilómetros en las botas. Y bueno, intentando poner toda la ilusión, toda la esperanza en puntuar en un partido como visitante en un campo bastante complicado. Aline Reis, la guardameta brasileña, que ha tenido problemas físicos a lo largo de toda la semana. Era Buda hasta última hora, iba a apurar para estar. Está en el once inicial del Granadilla. Coco, la jugadora de Costa de Marfil. Momento en el que tienen a los dos equipos ya aplaudiendo. Ahí tienen al Granadilla y ahí tienen a Coco en el once inicial, pero que tuvo muchos problemas para regresar desde Costa de Marfil. No llegó hasta el jueves por la noche, así que ha tenido poco tiempo esta semana para trabajar con sus compañeras. Momento de pasamanos, de saludarse jugadoras de uno y otro equipo en busca, como decimos, el Granadilla de la primera victoria de la temporada a domicilio. Vamos con las alineaciones de uno y otro equipo por parte de las nuestras de la Unión Deportiva Granadilla, Tenerife-Gatesa. Forma con Aline Reis en portería. Lateral derecho para Alexandra, lateral zurdo para Raquel Peña-Pisco. Pareja de centrales para Cristina Cubedo y Patri Gavira. Por delante de ellas estará Natalia Ramos, cuatro futbolistas en el centro del campo. Para Sandra Hernández, acompañada de Paola Hernández en el doble pivote. Las bandas son para Coco, la derecha, y para María José Pérez, la izquierda quedando la sevillana. Cristina Martín Prieto, la killer del equipo como futbolista más adelantada. Ya, Tamara, poco a poco nos vamos aprendiendo el once del Granadilla de memoria porque es el que más viene utilizando Francis Díaz, sobre todo el que se está sentando ya en estas últimas jornadas. Sí, es un once inicial que está repitiendo y son jugadoras con las que van ganándose la confianza del míster. Aline Reis quizás y por su parte Natalia Ramos son las que más minutos están disputando. Y por parte del a la vez del rival en la mañana de hoy, forma Chris en portería. Lateral derecha para Gaste, lateral zurdo para Garazzi. Pareja de centrales para Urrusola y Majarín doble pivote en el centro del campo para Miriam y la estadounidense Jordan Clark. Tres por delante. Las bandas son para Elise Chamorro, la paraguaya, la derecha, para Carla Armengol, la ex del Barcelona. A la izquierda queda Alba Aznar, la catalana, como media punta actuando por detrás de Sara Carrillo, la ex futbolista de Osasuna, que es la jugadora más adelantada. Ahí tienen el corrillo del conjunto local del Alavés. Un recién ascendido, como decimos, pero que cuenta ya con 13 puntos en la clasificación, que es sexta. Y nuestro equipo, la unión deportiva Granadilla, ahí la tienen el corrillo también para darse ánimos y buscando tener un papel protagonista en este encuentro. Decía el entrenador del Alavés en el día de ayer, en la previa, Miquel Crespo, Tamara, que va a ser fundamental el balón. Que ellas tienen que trabajar, el Alavés en este caso, para tener el balón porque si no saben que con el potencial del Granadilla lo van a pasar muy mal en el partido esta mañana. Sí, son dos equipos que confían plenamente en el centro del campo y el centro del campo es la posesión. Cerrar, tener muchas jugadoras en esa zona media, imposibilitar el paso del balón y también de las jugadoras rivales. Va a comenzar el choque, el primer balón va a ser para el Granadilla desde que la árbitra diga lo que hay. La toca Cristina Martín Prieto, primer balón en marcha, primeros segundos de encuentro. Alavés, Granadilla, buscando el Granadilla, como decimos, su segunda victoria de la temporada después de la cosechada en casa 2-0 ante el Levante y lo que sería el primer triunfo a domicilio después de un inicio de temporada durísimo donde han tenido que medirse a todos los equipos que están arriba, salvo a la Real Sociedad. Han jugado con el Barcelona, con el Atlético de Madrid, con el Madrid Club de Fútbol Femenino, con el Real Madrid, con el Levante. Bueno, la toca ya un calendario un poquito en teoría más asequible para las de Francis Díaz, sabiendo que el partido, que los partidos, cada partido va a ser muy, muy complicado. El balón que lo va a jugar el Alavés, lo tiene ya en campo propio el conjunto vasco, balón que llega a su guardameta. Cris la toca, va a buscar compañera, va la presión ahí Cristina Martín Prieto, lo que obliga a despejar a la guardameta del Alavés. El balón queda dividido en el centro del campo, busca el ataque, se va María José Pérez al suelo, en tres cuartos de campo lo intentaba el Granadilla y el balón que ya lo juegan Alavés, que está presionando bien ahí y también lo destacaba el técnico local, la presión del Granadilla que ha conseguido recuperar el balón. Eferi con profundidad puede tener la primera, Cristina Martín Prieto le pega cruzado, fuera. Bueno, primera ocasión la que ha tenido el Granadilla con la buena presión de balón, con el buen robo, con ese pase en profundidad. Cristina Martín Prieto que se marchó de sus rivales, le pegó excesivamente cruzado y tiene la repetición, era difícil, estaba esquinado, le salió muy cruzado, pero bueno, primera declaración de intención de esta mano del Granadilla, presionando, robando, obligando al rival a forzar mucho y teniendo esa primera acción de peligro en el partido. Sí, vemos cómo la acumulación en zona media de la que hablábamos antes ha terminado con una intensidad alta, una presión del bloque alto y por eso Cristina Martín Prieto llega a puerta con opciones de finalizar. Pena que se le haya cruzado demasiado, pero tenemos que tener atención, centrar toda nuestra atención en esa zona media que es donde se van a ganar los duelos y donde al final la balanza se va a equilibrar de un lado hacia el otro. El balón de banda va a ser a favor del Granadilla, recuerden empate a cero, partido que transcurre ya por el minuto dos. El balón que lo pone en movimiento, Pisco, el balón que se marcha por fuera de banda, va a ser banda otra vez a favor del Granadilla que quiere imponer su ley desde el principio del encuentro. Va a poner otra vez Raquel Peña Pisco, la gran canaria, el balón en marcha desde línea de banda, se le resbala el balón y va a poder controlar a la vez, bueno, controlar es un decir patadón arriba, ella con juego muy directo, está Natalia Ramos cortando y Cristina Cubedo tocando atrás hacia Alin Reis. La guardameta brasileña que le pega de diestra, la mete en el centro del campo y la va a buscar Coco, fuerza el saque de banda que va a ser a favor del Granadilla y tienen el tiempo, Tamara se esperaba lluvia, temperatura 17 grados aproximadamente en Vitoria, vamos que hace fresquito. Sí, se nota la humedad en el ambiente, por eso a la Pisco le ha sucedido que se le resbalara el balón en ese saque de banda. Vean el balón que ya se va a poner en movimiento otra vez, ahí está Alexandra también secando el balón, ahí tienen encima de los banquillos como se ve el agua de la lluvia que ha venido cayendo a lo largo de las últimas horas en Vitoria, balón que se va a marchar por línea de banda, lo evitan a la vez, ahí está recuperando Natalia Ramos, balón dividido, la juega el conjunto local, ahí tiene la buena presión del Granadilla, obliga a patear arriba el conjunto local sin problemas, llega el balón a los dominios de Alin Reis, a punto de cumplir el 4 de la primera mitad, minuto 4, contándoselo Televisión Canaria, esté de momento empate a 0 entre el Alavés y el Granadilla y se viene el Granadilla en acción de ataque, busca María José Pérez, pasa en profundidad, ahí quiere llegar Coco con su velocidad, la pone atrás Coco y obliga a sacar a la defensa del Alavés, el rechace para Coco, otra vez, balón dividido, queda suelto prácticamente en área pequeña, sufre el equipo local, muy bien el Granadilla en estos primeros 4 minutos de encuentro, embotellando al conjunto local, un Alavés que recuerden no ha perdido todavía en casa, ha disputado 3 partidos, 2 victorias ante Betis y Villarreal y un empate ante el Sporting de Huelva, el balón que lo busca otra vez, Coco patea arriba el cuadro local quitándose el peligro de encima, está jugando el Alavés que de momento está sufriendo y eso es buena noticia, eso significa que el Granadilla está teniendo el dominio en este arranque de partido, Tamara ya segundo acercamiento peligroso en menos de 5 minutos del equipo visitante de las nuestras, las de Francis Díaz. Sí, con esa presión alta se consigue estar en campo contrario e intentar finalizar, quien quiere llevar la batuta del Alavés es la veterana jugadora Miriam Diegues que viene de una lesión muscular en el cuádriceps y a la que le está costando sacar el balón porque no hay manera de conectar al haber esa acumulación de jugadoras tanto propias como rivales en el centro del campo. ¿A quién busca siempre? Pues a Carla Armengol, a la buena. Que fue la autora del gol de la última victoria a domicilio del Alavés, ese 0-1 ante el Madrid en la última jornada de liga, en la que recuerden empató en casa, en partido que también les contamos aquí en Televisión Canaria, el Granadilla ante el Atlético de Madrid. Vuelve, el conjunto tiene el feño en la carga, María José Pérez por la izquierda, se va acercando al área, busca marcharse de su rival, recorta para adentro, le pega, el balón desviado. Otra acción más de peligro del Granadilla, minuto casi 6 de la primera mitad, empate a 0. La ha vuelto a tener el Granadilla, María José que hizo un golazo contra el Atlético de Madrid. Tamara en una posición bastante similar, buscó la rosquita, aquella ocasión la metió por la escuadra, ahora se la ha ido por un poco. Aquí parece que intentaba lo mismo, levantó la cabeza de la misma manera, metió el pie por debajo del balón para conseguir que se le vara intentando buscar más esa precisión que un toque violento al esférico. Ahí lo intentan a la vez, cuidado, peligro, que es su primer acercamiento, mano a mano, no puede haber peligro el remate, hay aparada ahí de Aline Reis, era una acción muy peligrosa, Carla Armengol que recibió el balón dentro del área, se ha hecho además daño en ese remate en la exjugadora del Barça. En esa acción en la que se mandaba el balón en profundidad, acción que además había quedado invalidada. Si antes la nombramos, te aparece. Sí, 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 una acción de mucho peligro y ya hemos visto a Aline Reis aparecer, aunque como decimos la acción había quedado invalidada y está Pisco ahí doliéndose de un golpe la capitana del Granadilla, la jugadora Gran Canaria, doliéndose de un golpe en la cabeza y ya se levanta y el balón lo va a poner en movimiento el conjunto tinderfeño en bote neutral, no es que hubiera quedado la acción invalidada, es que había parado la árbitra para que atendieran a Pisco y de ahí ese bote y ese balón para el Granadilla. Bueno, pues la primera ocasión de ellas, Tamara, y como decías con una de sus principales referencias, ahí la tienen con el balón como es Carla Armengol. Totalmente la referencia en ataque Carla, una jugadora que claro, por las circunstancias tuvo que salir del Barcelona y la temporada pasada fue cedida al Sevilla y en esta pues ya se le, no le renuevan el contrato porque no caben más en la plantilla. Y ven lo que es en Alave, lo han podido ver en esta última acción, recuperar, pase rápido adelante, muy vertical y desde que puedan, pues buscar a las futbolistas más adelantadas y que puedan sorprender a la contra. Ahora se han encontrado con una gran intervención de Aline Reyes, pero debe tener mucho cuidado el Granadilla con esos pases en largo porque es un equipo rocoso, es un equipo agresivo, un equipo que aprieta y que a la contra puede generar problemas. Ahí viene el Granadilla otra vez, partido muy movido, Cristina Martín Prieto que la pone, el balón que se marcha por línea de fondo, se va directamente fuera de portería, pero primeros ocho minutos de encuentro, Tamara, muy movido, muy entretenido con el dominio del Granadilla que ha tenido la ocasión más clara en esa de Martín Prieto, cuando apenas llevamos dos minutos de partido, pero que el Alavés también ha mostrado sus armas al contraataque y ha tenido su opción, han pasado muchas cosas en solo ocho minutos y medio. Sí, bien es cierto que la jugadora más potente del Granadilla quizás es Cristina Martín Prieto, vemos que todas las jugadas de ataque que acaban generando peligro vienen tanto por la banda de Coco o por la banda de María José como opción a pase atrás o ese pase al punto de penalti que hace muchísimo daño. Ahí ven a Miquel Crespo, el técnico local, dando instrucciones continuas fuera del banquillo a su jugadora. Decía ayer que sabía del potencial del Granadilla, de su peligro, arriba de su presión y también resaltaba el poder a balón parado. Las jugadas de estrategia del conjunto tinderfeño. Está jugando el Granadilla, pierde el balón el equipo de Francis Díaz. La tiene el Alavés, tocando atrás Jordan Clark, la estadounidense, buscando la salida con las centrales. Busca el ataque el Alavés, recupera el Granadilla, pero en falta, según indica la árbitra, será balón justo prácticamente la divisoria para el Alavés que quiere sacar rápido, quiere sorprender por banda derecha con dice Chamorro. La ha perdido y sale rápido a la contra del Granadilla y está la potencia de Cristina Martín Prieto. La ha podido hacer falta, es lo que protesta, lo que pide. La delantera sevillana dice el árbitro que no y el árbitro que no y será balón a favor del Alavés. Ya lo tiene en su poder, Cris, la guardameta del conjunto local que la va a poner en largo. Insistimos, a punto de llegar al 10 de la primera mitad. De momento partido bonito, partido movido, partido entretenido, donde domina el Granadilla, que ha tenido las ocasiones más claras. Ojo, otra vez a la acción por velocidad del Alavés. El remate para donde Aline Reyes abajo. Al remate de Sara Carrillo. Otra vez han sorprendido. Tamara, igual, un saque largo. En este caso de la portera, un patadón arriba. No les hace falta elaborar fútbol. Ahí tienen el saque que era de la portera. ¿Cómo le gana? Yo creo que se puede ayudar en el brazo ante la presión de Cristina Cubedo. ¿Cómo le gana ahí Sara Carrillo? La jugadora de Osasuna le pega abajo y otra vez Aline enviando a córner, ¿eh? Y tanto Carla como Sara buscan el palo derecho de Aline Reyes. No sé si es pensado, si es Adrede, si creen que es el más débil. Ahí estuvo bien Aline abajo. Muy segura, insisto, ha tenido problemas físicos a lo largo de toda la semana. Apurado para llegar, para estar en el choque. Y de momento ya ha tenido dos intervenciones de mucho mérito. Esta última avanzándose abajo, pegada a su palo derecho y mandando el balón a córner. Esférico que va a poner en movimiento ya el Granadilla desde su portería. Está indicando ahí cómo deben ubicarse. Aline finalmente va a ser... Ahí está con Natalia a ver quién es finalmente la que pone el balón en movimiento. Saca en corto la guardameta y ella está iniciando la salida al Granadilla con problemas Alexandra. El balón que lo acaba recuperándola a la vez, que está jugando en acción de ataque. Vienen por banda izquierda. Buscaba el paso en profundidad y se le marchó muy, muy largo. En esa acción Agarazzi se pierde el balón y va a favorecer al conjunto tindrefeño. Nos acaba de sorprender el Granadilla con una nueva acción a balón parado. desea sacar el balón jugado desde la posición más defensiva que es la de la portería e intentó que la jugada saliera y saliera bien. No rifar el balón arriba. Porque si se meten en un lío. Son salidas al balón. Ahí está Alexandra. Toca Cristina Martín Prieto en su propio campo. Viene a recoger a recoger Sandra Hernández. La tiene Paola. Paola que busca a Natalia el campo propio. Ahí está la salida del Granadilla. Banda izquierda busca Pisco a María José Pérez todavía jugando en su propio terreno de juego. Cuidado que hay una pérdida. Es peligrosa. Recuperar a la vez gloriosa. El balón queda dividido. A ver quién lo puede controlar. Se lo va a llevar finalmente el Granadilla. Bien. La jugada por banda izquierda buscando paz en profundidad. Se marcha el balón por línea de fondo. Había ganado en primera instancia en esa acción. Pero se marchó el esférico muy largo. Se pierde directamente por línea de fondo y va a ser portería para el Alavés que ya la juega. En corto va Coco a la presión. Sacan el balón jugado por banda izquierda. Sigue Coco presionando. Viene también Cristina Martín Prieto. Obligan a sacar el balón con dificultades. Toca Alexandra. Se lo quedan a la vez que está jugando en campo propio. El balón que se va a perder directamente por línea de banda que va a favorecer al equipo de Francis Díaz. Precisamente que coge el balón y se lo da a Alexandra Zalemba para que la ponga en movimiento desde la banda derecha. Busca compañera. Llega Natalia. El balón que no es capaz de controlar Tamara ningún equipo. Patadón para un lado, para el otro. Nadie es capaz de bajar el esférico al verde. Sí, falta tranquilidad. No querer llegar ya a portería contraria y dominar más el balón. Combinaciones. Es lo que intenta ahora el conjunto local que saca bien el balón en el centro del campo. La está jugando Miriam. Buscando un pase para banda derecha. Viene ahí a tapar pisco. Sacan el centro antes de que se pierda el balón pero muy forzado. Despeja Natalia. Se la queda María José. Van a presionarle dos futbolistas. Bien. Saca la falta María José Pérez. Será por tanto balón para el conjunto tinderfeño. A punto de cumplir el 14 de la primera mitad. Permanece el empate a cero. La ciudad deportiva José Luis Compañón entre el Alavés y el Granadilla. Un recién ascendido al Alavés que lo ha tomado muy bien el pulso a la categoría. Insistimos ahora mismo sexto clasificado con 13 puntos. Un décimo. El Granadilla con 6 bien. Es verdad que las tinderfeñas tienen un partido menos el aplazado ante el Villarreal. Y ahora se incrusta ese partido aplazado. Tamara entre dos salidas y nos encontramos con que los tres próximos partidos del Granadilla son a domicilio. El que está jugando ahora en Vitoria ante el Alavés y luego Sporting de Huelva y Villarreal. Tres salidas seguidas. Vives en una isla si no te gusta volar. Lo tienes complicado y en este caso ellas pues mira acumulando kilómetros en las botas y seguramente va a ser una semana complicada el regreso a casa. Ahí está el saque de puerta. Se vuelve a poner Natalia y yo no sé si eso puede obedecer a los problemas musculares que ha tenido Alín a lo largo de la semana que no quieran forzar con saque largo de la portera. Yo sospecho. Y eso es lo que está llevando a que Natalia sea la que ponga el balón ahora el largo y el balón que se va fuera de banda. De momento cumplimos ya el primer cuarto de hora de partido que empezó con muchísimo ritmo, con muchísima velocidad. Recuerden una ocasión clara por parte del Granadilla de Cristina Martín Prieto. su remate se marchó desviado muy cruzado a la derecha de la meta defendida por Cris y han tenido dos acercamientos muy peligrosos. No basados en juego combinativo sí más en juego directo pero ya ha dado dos avisos el Alavés por medio de Carla Armengol el primero y de Sara Carrillo el segundo en ambos casos respondió muy bien a Lynn Reyes la guardameta del conjunto tenerfeño. El balón que se pierde por línea de banda va a ser banda a favor del conjunto local que la va a poner en movimiento ahora parece Tamara que Bernadilla ha cedido un poco el dominio que fue demoledor en el arranque de partido a favor de las tenerfeñas ya está un poquito más dividido la posesión de balón. pasados los 10 minutos apuesta más por esa posesión por la tranquilidad ya no hay esa impronta porque tampoco está el efecto sorpresa. El balón arriba de Lynn quería llegar Coco que era dividido el esférico en el centro del campo se lo queda Paola arranca Paola Hernández levanta la cabeza la tenerfeña buscaba combinar con María José Pérez en banda izquierda anticipa bien la defensa del Alavés aunque ahora se equivoca el toque de Cristina Martín Prieto buscando a María José Pérez ya dentro del área muy esquinada María José quiere ganar línea de fondo y consigue sacar un córner la última en tocar fue una defensa del cuadro local será por tanto balón desde la esquina a favor del Granadilla vamos a ver con qué nos sorprende la pizarra de Francis Díaz porque destacaba también el técnico local el poderío a balón parado las jugadas de estrategia del conjunto tiene el feño ahí está el córner que fuerza María José la última en tocar fue Isier Gaste por tanto balón desde la esquina para el cuadro tiene el feño varias rematadoras hasta seis jugadoras del Granadilla dentro del área grande esperando el remate ahí está el córner cerradito el remate de Natalia queda muerto el balón a punto de dirigir bien su remate Natalia Ramos el balón que acabó tocando la defensa se pierde por línea de banda va a ser banda a favor del Granadilla sufre con esos centros laterales a la vez gloriosas en este arranque de partido me llama mucho la atención ese tipo de córner ese tipo de jugada donde se le da claridad a la portera y ve Cristina Martín Prieto que bien como se va la pone atrás otro córner que buena la jugada de la delantera se ha quedado ahí la jugadora a la vez tendida en el verde que buena acción ahí de Cristina Martín Prieto como se marchó de su rival Cristina Cristina magnífica acción se marchó se entró atrás y al final acabó sacando córner por cierto nos decía Cristina Martín Prieto esta semana en el deportivo en Canarias Radio que siempre estaba pegado a Televisión Canaria sus padres Pepe y Antonia muy pendientes de lo que hiciera su hija y de lo que hiciera Granadilla así que por supuesto saludos para ellos que estarán muy atentos a este partido un saludo Pepe un saludo a Antonio un saludo para ellos seguidores de Televisión Canaria por supuesto empujando con el Granadilla el balón que se lo queda el conjunto tinerfeño ahí está jugando Natalia Ramos abriendo banda derecha la subida de Alessandra busca la velocidad de Coco ahí parece que las ventajas son para la línea defensiva por muy rápida que sea Coco no podía llegar a ese balón el despeje que se pierde directamente por línea de banda balón que va a poner en movimiento Alexandra Zaremba los dos técnicos que no paran fuera de sus banquillos dando instrucciones continuas a las suyas saben que este partido es muy importante ahí está precisamente Cristina Martín Prieto que va a sacar otro corner más otra acción a balón parado a favor del Granadilla 19 minutos de la primera mitad el conjunto tinerfeño que vuelve a tomar el ritmo del partido vuelve a dominar y vuelve a provocar que las locales estén encerradas pues prácticamente en su propio campo incluso en su propia área viene la acción ensayada ahí se suma al ataque Sandra Natalia Ramos vemos también a Patri Gavira Cristina Martín Prieto suben las centrales no solo Patri Gavira sino Cristina Cubedo ya ahí viene el corner la acción a balón parado se va a poner ya en movimiento se saca en corto jugada ensayada el balón que ahora sí va a venir centrado la guardameta que no sale el balón que queda muerto y el remate que se acaba perdiendo alto lástima la tuvo ahí en esa acción otra vez más el Granadilla balón parado que ha estado a punto de poner el primero en el marcador muy extraño lo que hizo la portera se dirige al balón cree que va mucho más lejos y se queda dos rebotes y ahí al final el remate es Patri Gavira la que acaba pegándole al balón que llega incluso a retroceder en la jugada le pegó y se le marchó alto era difícil engancharla ahí lo intentó la gaditana y se marchó el balón por encima del larguero otro aviso más del conjunto estenderfeño en el minuto 20 de esta primera mitad desde luego el marcador sigue siendo 0-0 pero no será por ocasiones que han tenido un conjunto y otro vuelve otra vez el Granadilla desde la banda izquierda jugando la tiene María José Pérez moviendo el balón del conjunto de Francis Díaz ahí está Natalia Natalia Ramos busca la subida en la que no podía llegar ahí era muy fuerte el pase era bueno con mucha potencia era bueno se queja Alexandra Zaremba ya consideraba que era el momento de cambiar la orientación del juego y atacar por la banda derecha no pudo llegar ahí Pisco la capitana y será por tanto balón desde la banda para el Alavés que ya lo va a poner en movimiento ellas lo tienen claro patadón arriba de Miriam buscando el centro del campo el esférico queda dividido se lo queda el conjunto local se marcha directamente por línea de banda banda a favor del Alavés que ha hecho un equipo un equipo rocoso que sabe perfectamente a lo que juega que sabe bien en sus virtudes que es ordenado que tiene jugadoras peligrosas arriba y que generan pues mucha inquietud en los rivales con esas acciones con esos balones en largo buscando sorprender y ya lo han hecho en un par de ocasiones a la defensa del Granadilla el balón que se marcha de banda lo tiene el conjunto local ahí prácticamente la divisoria de ambos terrenos de juego Garazzi que la pone en movimiento sigue jugando Garazzi buena la presión del Granadilla obliga a retroceder ahí está la estadounidense Jordan Clark fichada del fútbol alemán y que estuvo Tamara a prueba varias semanas en el ala vez antes de que se decidieran por hacerse con su fichaje es una situación no muy genérica en el fútbol ya a nivel profesional donde se pasa este tipo de pruebas y está a un mes incluso jugando dos amistosos al final se decidieron por ficharla y bueno está teniendo un papel protagonista marcado incluso ya un gol en el partido en el que su equipo cayó 9-1 ante el Barça y se ha hecho con el puesto de titular ahí en el doble pivote del centro del campo el valor lo va a poner en movimiento al ala vez primer cuarto de partido ya ha transcurrido la mitad de esta primera parte en momentos sin goles aunque insistimos que es un choque muy entretenido con ocasiones para los dos conjuntos con un juego más elaborado de más toque de más posesión para el Granadilla y un juego más directo para el ala vez hay un intento otra vez el conjunto Tinerfeño el balón dentro del área y lo tiene difícil para llegar Cristina Martín Prieto se va a quitar de encima el balón la defensa del ala vez será banda a favor del conjunto Tinerfeño la tiene Coco Coco que se quiere meter en área se marcha del rival la pone atrás el remate y el gol primero del partido María José Pérez gol del Granadilla que buena acción de Coco por la banda marchándose de las rivales que le salían al paso poniendo al centro en boca de gol marca por segundo partido consecutivo María José Pérez el 0-1 a los 23 minutos de encuentro Tamara ya se ha hecho lo más difícil que bonita jugada de Coco como la puso como puso el centro un auténtico caramelo se marcha de una se marcha de otra y ven como la pone atrás y María José perfectamente situada que solo tiene que empujar la primer gol Tamara ya del Granadilla tenía que llegar mediante un centro lateral y de esa manera sucedió se queda fuera de la jugada Cristina Martín preto en posición antirreglamentaria eso crea cierta incertidumbre entre las centrales porque pierden esa referencia de marca y María José entreponiendo la testa de esa manera y adelantando a su equipo y ya segundo partido consecutivo marcando María José quiere llegar otra vez ahí sin embargo todas las ventajas son para la meta rival segundo gol de María José Pérez le marcó la anterior jornada al Atlético de Madrid un golazo que ahora ha puesto el primero del Granadilla el 0-1 pero además Tamara insisto me quedo con la jugada de Coco que habilidad para marcharse de dos rivales prácticamente dentro del área y poner el balón donde lo puso supo hacerlo muy bien e incluso evitó el posible penalti y la posible infracción de la jugadora del Alavés consiguiendo así finalizar y de manera efectiva María José que importante es saber leer el momento en el que buscar esa infracción o continuar con el juego pues ya está por delante en el marcador en el Granadilla con ese tanto de María José Pérez 25 de la primera mitad 0-1 la ciudad deportiva José Luis Compañón estaría cayendo por primera vez en casa él Alavés esta temporada un equipo que insistimos como local ha sido capaz de ganarle al Betis 2-1 de ganarle 2-0 al Villarreal de empatar a 0 con el Sporting Huelva pero que también ha hecho cosas interesantes a domicilio como por ejemplo ganarle 0-1 al Madrid Club de Fútbol Femenino como plantarle cara al Atlético de Madrid a domicilio solo perdió 3-2 ante el cuadro colchonero y el único partido en el que sí salió goleado pues como le va a pasar prácticamente a todos los equipos fue ante el Barça 9-1 cayó el Alavés recuerden 5-0 había caído el Granadilla en el estreno de Liga en el campo del Barça viene el rival viene el cuadro vitoriano puede meter el centro de banda derecha peligro y está bien Cristina Cubedo la ex jugadora del Valencia la futbolista nacida en Castellón sacando el balón detesta de cabeza va a poner en movimiento el Alavés en las cercanías del área defendida de la meta defendida por Aline Reis ya está jugando el conjunto local no hay que relajarse ni mucho menos ha hecho algo difícil ponerse por delante en el marcador pero si se puede meter el segundo mejor que mejor Balón por línea de banda otra vez a favor del cuadro local ahí va Isiar Gaste a ponerla en movimiento defiende prácticamente con todo en su área el Granadilla el balón en corto ahí está Gaste otra vez buscando compañera buscando Alba Aznar el balón que se pierde de banda les cuesta salir de ahí a las jugadoras del Alavés y les cuesta salir de ahí también a las del Granadilla que vuelven a mandarla directamente fuera de banda será banda a favor del equipo local ya se pone en movimiento toca María José Pérez el balón que se va a marchar si no lo evita María José que no puede a saque de esquina córner a favor del conjunto local que va a intentar sorprender a balón parado hasta ahora prácticamente solo hemos visto córner a favor del Granadilla pues ahora también ellas van a tener su opción a balón parado vamos a ver esperemos que no si pueden aprovecharla ahí va la acción a balón parado todo el Granadilla prácticamente defendiendo el balón pasado bien Alin Reis arriba de puño busca el balón Jordan Clark protege la saga del Granadilla se acaba marchando por línea de banda a favor precisamente del conjunto tinerfeño el córner bien lanzado lo puso tenso fuerte ahí si alguien metía la cabeza cuidado un toque más listado más de pádel que de fútbol Miriam Diego es una jugadora 35 años es pura veteranía sobre el terreno de juego y con la que el Alavés está teniendo problemas porque no es posible contactar con ella por lo tanto no pueden tener el balón mira van a tener otro córner tercer córner a favor del Alavés tres ha votado también el Granadilla igualados a córner y lo está intentando ahora el conjunto local está intentando acercarse a la meta defendida por Alin Reis con muchos partidos en marcha a esta hora de la mañana enseguida les comentamos cómo van primero el córner a favor del Alavés lo va a poner en movimiento el cuadro local ahí está el saque el remate se marcha desviado que bien ganó Miriam por alto metió la cabeza ya estaba a punto de sorprender el conjunto local en ese saque de esquina volvieron a ganar por alto el balón colgado el remate que se marchó desviado y otro sustito más para el Granadilla poderío en este caso de él a la vez en el juego aéreo y está otra vez el saque a mano otra vez entre Alin y Natalia ahí vemos cómo llega Jordán Clark creo que fue finalmente la que remató y el balón se marchó a la derecha de la meta defendida por Alin ahora mismo en juego media hora de la primera parte Barcelona 2 Real Sociedad 1 Atlético de Madrid 1 Villarreal 0 y Rayo Vallecano 0 Sevilla 0 eso es la primera parte la segunda ya tenemos el Betis 4 Atlético de Vilao 2 minuto 74 4 de partido y también el Levante 0 Sporting Huelva 0 muchos partidos en marcha y no hay ningún resultado hombre sorprende el 4-2 del Betis Atlético de Vilao ya llegando a la recta final porque además el Betis empezó muy fuerte en este partido marcando muchos goles en el arranque lo intenta ahora el Alavés bien ahí en la parada Alin 4 goles en los primeros 30 minutos de partido y de repente ya vamos 4-2 el Betis este año está haciendo el equipo del marcador sorprendente le toca un poquito las palmas y cuando te despistas ya tiene 4 goles a favor o en este caso los 2 que le ha marcado un contra y el resultado por supuesto que más nos interesa el partido que estamos viendo aquí en Televisión Canaria esta victoria momentánea 0-1 del Granadilla en el campo del Alavés viene al ataque el conjunto local ahí está Sonia Majarín buscando compañera sigue Majarín con el balón abriendo a banda izquierda no pudo llegar ahí el pase fue muy largo Garazzi se pierde directamente por línea de banda va a ser banda a favor del Granadilla minuto 30 superados ya media hora ya pasada de esta primera mitad al tanto de María José Pérez en el 23 que le da la victoria momentáneamente al conjunto Tenerfeño a la vez que trata de acercarse a la meta de Alín está jugando ahora Majarín con la otra central del equipo con Irati Urruzola hasta la devuelve a Sonia Majarín que avanza busca compañera ojo al pase en profundidad que es bueno acción de peligro el centro y otra vez Alín otra vez Carla Armengol que la puso de zurda y otra vez que ganaron con un pase en profundidad Tamara volvieron a sorprender a la defensa que gran pase de la capitana de Alba Aznar como metió el balón de esa manera con un toquito suave delicado y con muy mala intención buscando el desmarque de ruptura de la compañera de Carla y esa posible finalización viene el Granadilla otra vez la tiene María José Pérez tres cuartos de campo abriendo banda derecha ahí aparece Coco quiso controlar llegaba también Alexandra no se entendieron el balón que se marcha por línea de banda y tiene la intervención felina ágil de Alín Reis de la guardameta brasileña tapando ese centro que tenía muchísimo peligro de Carla Armengol el balón dividido en el centro del campo y falta a favor de la Lave se dio obligada Patri a ir a realizar esa infracción ya que estaba fuera de su sitio y si la jugadora continuaba circulando hacia la zona central de la defensa pues era un peligro que se le presentaba a Alín viene otra vez con un pase largo buscaba otra vez ahí al futbolista más adelantada Carla era difícil que pudiera llegar ahí la ex del Barça llegó sin problema el esférico el dominio de Alín que ahora sí saca el largo patea pierna derecha buscando que toque de cabeza Cristina Martín Prieto juega atrás para Paula Hernández busca Natalio un pase en profundidad demasiado largo no podía llegar ahí Coco también buscaba la subida por banda Alexandra el balón que sin problemas llega a los dominios del Alavés que ya lo está jugando 32 y medio sale el conjunto bajo de su propio campo y está Garazzi atraviesa la divisoria banda izquierda se mete por dentro que alguien la entre que alguien se le ponga en medio sigue Garazzi sigue Garazzi abre el balón ojo al remate y el empate del Alavés el empate del Alavés el remate cruzado dejaron completamente sola a Garazzi subir buscó Alice Chamorro ahí está la paraguaya le pegó cruzado fuerte batiendo al Ines no se puede dejar a una jugadora hacer lo que quiere coger el balón por banda seguir 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 meterse para adentro seguir seguir entrar en el área seguir buscar una compañera un pase fácil y ahí como le pegó Alice Chamorro poniendo en el 33 Tamara el empate a uno en el marcador y lo ibas diciendo que alguien la pare que alguien la pare y la dejaron ir avanzando si es cierto que en el último momento quizás podríamos pensar que iba a perder la pelota porque lo que hizo fue en lugar de profundizar un poco más hacia la portería realizar un pase hacia la derecha pero Chamorro no se lo pensó y con toda la potencia del mundo metió ese balón entre las redes y consiguió ese empate para su equipo le pegó de escándalo le pegó ahí la paraguaya Alice Chamorro cruzado fuerte a media altura imposible para Aline Reis pero insisto que para mí el error está en la salida en cómo le dejan llegar hasta ahí a la jugadora que acaba dando el pase ahí está Coco quiere dar réplica al Granadilla el balón centrado bien dentro del área y qué pena no pudo controlar ahí en esa acción Paola Hernández el balón que lo recupera precisamente la goleadora Alice Chamorro ojo buena combinación por banda derecha cuidado que viene a la vez la está pidiendo Chamorro menos mal que no la encontraron y el balón acaba cortándolo el Granadilla en tareas defensivas está jugando Alexandra que avanza 34 minutos y medio de la primera mitad tablas en el marcador se había adelantado María José Pérez para el Granadilla en el 23 10 minutos después igualó Chamorro con un magnífico disparo desde dentro del área cruzado pero en una jugada en la que dejaron a Garazzi hacer lo que quiso prácticamente desde su campo plantarse en contrario poner el centro para que Chamorro acabara poniendo el empate a uno 35 se cumplen de la primera mitad juego interrumpido futbolista que va a requerir de la entrada de las asistencias ahí la ven tendida en el verde una jugadora del ala B y Tamara lo peor que podía pasar porque hizo el Granadilla lo más difícil y una vez que había marcado el gol parecía que tenía el partido más controlado pero bueno te llega una acción así y ahora otra vez a remar si estaba atacando muy bien el Granadilla es conocedor de que por la zona media es imposible percutir en campo contrario utilizando de manera muy efectiva pues tanto a María José Pérez como a Coco en detrimento de una Cristina Martín que ya comienza a desesperarse pero en partidos como este para poder llegar arriba lo que tienes que hacer es profundizar y buscar amplitud en el campo ya una vez conseguido pues sí pasar al medio punto de penalti o pasar al segundo palo como en el gol de María José que ha hecho el ala B también inclinar el campo hacia una banda en este caso pues a la de Chamorro buscando paredes con carrillo presentarse en campo contrario con toques en la primera para imprimir velocidad tanto al juego como al balón y finalizar de esta manera consiguiendo pues ese empate que voy a colocar las tablas en el marcador y de momento se empate a uno están atendiendo de un golpe precisamente a la autora del gol a Alice Chamorro esperemos que no tenga nada y que pueda reincorporarse sin problemas al juego el balón que se pierde por línea de fondo será balón a favor del cuadro local del ala B que ha conseguido empatar el tanto inicial de María José Pérez en un partido en el que han pasado muchas cosas llevamos ya dos goles en 37 minutos prácticamente pero además es que han tenido al margen del gol ocasiones tanto un conjunto como el otro está haciendo un partido movido abierto no sé yo si les gustará mucho a los entrenadores porque se han dejado o han tenido han dejado que el rival tenga varias ocasiones de gol al final de momento han transformado una cada equipo el balón que ya está en marcha lo va a buscar en línea de banda Alexandra toca con pierna derecha el balón que también se lo quita de encima el ala B y será banda a favor del conjunto tinderfeño en la recta final de esta primera parte que le estamos contando en Televisión Canaria un partido más de liga del Granadilla que les contamos un Granadilla que busca su segunda victoria de la temporada su primera de domicilio algo que de momento no se está produciendo y no es la primera vez que fuera de casa se ponen por delante en el marcador recuerden que con el Betis Tamara llegó a ir 0-2 ganando el conjunto tinderfeño y ese choque acabó finalmente empatado a dos esperemos que hoy no pase que hoy se haya adelantado el Granadilla y que sea capaz finalmente de llevarse la victoria y falta ahí en esa acción clara sobre Alba Aznar sobre la jugadora catalana si llegó con muchas ganas Natalia Ramos queriendo cortar ese balón y la posible internada de las jugadoras rivales es cierto que cada vez que pasan el centro del campo hay que intentar cortar todo eso lo antes posible y cuán complicado se antoja cuando jugadoras del nivel de Alba Aznar pues tienen el balón lo va a poner en movimiento ya Miriam para el Alavés barrera de dos en el Granadilla ya está Coco ya está María José Pérez se prepara Miriam para poner el balón en marcha acción a balón parado el balón que busca segundo palo fuera de juego fuera de juego acción anulada acción invalidada Anderín arriba y por tanto será balón para el conjunto tinerfeño que enfado cuando pasan estas cosas esta semana tras semana practicando una acción a balón parado y allí donde va donde va el balón están en fuera de juego y lo invalidan mira Coco mira Coco otra vez queriendo crear problemas se apoyan a Alexandra Alexandra que pone un buen centro ahí quiere llegar María José la toca lástima no había nadie en boca de gol para empujar ese balón lo pudo sacar la defensa del Alavés está jugando nuevamente el Granadilla y está Natalia Ramos balón de pierna derecha para la subida una vez más con muchísima proyección de Alexandra Alexandra que la vuelve a poner todas las ventajas para la guardameta que se lía el balón que llega a los dominios de María José toca atrás remate muy alto estaba la guardameta adelantada yo no sé si dudó ahí Tamara entre rematar fuerte o buscar una vaselina pero al final se le quedó a medio camino ahí se lamenta Sandra muy insegura la portera en estos minutos dos jugadas seguidas y dos jugadas que no sabe lo que hacer si irá por el balón o no se encuentra muy incómoda cuando no está bajo los tres palos cuando no los nota cuando no ve la sombra de ellos y qué bien Sandra Hernández queriendo meter el pie lo más posible por debajo del balón para ganar en altura luego la vaselina pero luego no pudo bajar el problema que el balón no iba totalmente raso entonces no impacta contra la parte de su creo del pie sino que casi termina pegándole con el tobillo ya la tiene el granadillo otra vez más acción de ataque buscando a María José Pérez la tiene María José quiere marcharse María José le pega la guardameta córner no pudo bloquear el balón que yo creo que es lo que intentó se le acabó escapando otro saque de esquina a favor del granadilla insisto llegadas continuas a un área y a otra prueba de ello es que ya tenemos siete córner tres a favor del a la vez cuatro pero esta a favor del granadilla que además domina ligeramente en posesión de balón 45% de posesión para la vez 55 para el conjunto tinerfeño que la pone desde la esquina balón pasado quiere llegar Natalia tocó muy forzado Natalia Ramos que va a sacar otro córner va a ser otro córner más para el granadilla va a ser el quinto para el conjunto tinerfeño ya en esta primera mitad cuando entramos en los últimos cuatro minutos algo añadirá la árbitra del partido Elena Peláez Arnilla pues entre otras cosas por la última lesión que hemos visto de Lice Chamorro que tuvo que ser atendida también algún paro más por lesión así que algunos minutillos más tendrá esta primera parte se va al córner que da un balón suelto lástima no pudo llegar ahí Patrick Gavira a impactar de lleno al balón y se la quedó a la guardameta Cris ahí está como pone el córner Paula Hernández como llega Patrick Gavira pero yo creo que no llegó a pegarle limpio porque se había desmarcado bien y había sido un remate muy peligroso Sí, fue entre lateral de cabeza y hombro no pudo imprimirle potencia me preocupa muchísimo la portera si fuera jugadora del Alavés intentaría protegerla un poco porque vemos que está dudando muchísimo a la hora de salir a por el balón Mira, mira como por ejemplo ahora el centro de Alexandra tampoco sale Cris Cornejo la guardameta que no se queda clavada debajo de los palos a veces amaga con salir pero se queda ahí y es peor porque en lo que amaga no sabes si vas a ir o si vas a regresar ya la jugadora rival en este caso Cristina Martín te gana la posición y aquí Cristina tiene opción de rematar justo al lado del guante de Cristina Cornejo de la portera del Alavés que ya la pone el largo el balón que llega a los dominios de Cristina Cubedo la central del Granadilla patea arriba se la quita de encima el Alavés y otra vez cuidado a la acción banderín arriba banderín arriba invalidado no vale esa jugada que acaba en gol está anulada pero cuidado otra vez más Tamara con los patadones arriba con los balones en largo esta vez porque era fuera de juego pero había vuelto a ganar ahí Carlos Mengol a la saga del Granadilla que bien sabe buscar la espalda de la defensa estar atenta a ese toquecito de balón le falta paciencia quizás la ambición y la intensidad le puede pero si se está convirtiendo en un verdadero problema para la línea defensiva del Granadilla que por ahora está sabiendo leer ese tipo de acciones porque sabe dar el pasito adelante justo antes de que se realice el centro la atienden a la vez en tareas defensivas balón que va a llegar a la guardameta que se la va a quitar de encima ante la presión de Coco patea arriba de cabeza toca el Granadilla balón para María José quiere marcharse no puede ante la defensa ante la presión de Itziar Gaste el balón que lo juega la propia Gaste abriendo por banda derecha todas las ventajas ahí para el Granadilla la recuperación está jugando por medio de Natalia Ramos abriendo el balón banda izquierda viendo un cambio de orientación ahí tiene que aparecer Alexandra Zalemba preparada para colgar el balón no toca atrás la tiene Sandra Hernández la futbolista nacida en la palma busca tocar más atrás el pase que viene a banda zurda lástima no pudo controlar ahí Alexandra le pasó el balón por debajo de la bota será banda a favor del Alavés último medio minuto un poquito más 35 segundos del tiempo reglamentario de la primera mitad más lo que quiera añadir la árbitra lo que estima oportuno el balón que ya lo está jugando el Granadilla Natalia Ramos toca atrás balón dividido en el centro del campo abriendo banda derecha ahí aparecía Coco pero el balón se lo va a quedar definitivamente el conjunto local una primera parte Tamara que ha sido muy muy entretenida si una primera parte que nos ha dejado grandes detalles de calidad por parte del Alavés pues la batuta de Miriam Diegues y el intento de finalización de Carla Armengol el gol de Chamorro y por parte del Granadilla pues esa esa forma de leer el partido esa finalización apertura profundidad en esa amplitud y el gol claro de la de siempre de quien no de María José bueno pues dos de prolongación a los decíamos que un par de minutillos iban a caer hasta el 47 nos iremos de esta primera mitad por tanto último minuto y medio de juego antes de que Elena Peláez Arnillas decrete que tienen que marcharse ambos equipos a vestuarios y cuidado porque va a ser con falta a favor del Alavés la falta clara cometida ahí sobre Isiar Gaste el balón que va a ir colgado al área y hay que defender bien esta que va a ser pues probablemente la última acción de peligro de la primera parte recuerden que nos tendremos que ir al 47 estamos a punto de cumplir ya el 46 la va a poner dice Chamorro en movimiento barrera de 2 del Granadilla era de 3 se ha retirado poco y ahí viene el balón colgado lo saca la defensa despeja ahí la saga del Granadilla las condiciones climatológicas además que se van complicando Tamara cada vez llueve con más intensidad algo de viento y el balón que quiere sorprender el Granadilla buscando en velocidad a Coco por esa banda derecha ahí la defensa se la sabe ya la jugada y ha recuperado ojo que la tiende Granadilla buena acción de recuperación ahí está Coco Coco quiere marcharse invirtiendo el balón a banda izquierda puede venir el centro da la espalda de la defensa y se la va a quitar de encima la saga del Alavés mandando el largo todas las ventajas ahí son para la defensa del conjunto tinerfeño a punto de llegar ya a periodo de descanso juega Granadilla abriendo el balón centro del campo van la derecha ahí está Alexandra Zaremba se va de su par la puede perder la recupera el Alavés por medio de Carla Almengol busca filtrar un pase cuidado que es muy peligroso tiene que salir Alin y la manda directamente afuera de banda momento en el que llegamos al descanso a Recia la lluvia la ciudad deportiva José Luis Compañón recuerden empate a uno en la primera mitad se adelantó María José Pérez para el Granadilla empató Lise Chamorro jugadoras a vestuario nosotros volveremos en el inicio de la segunda parte recuerden al descanso Alavés uno Granadilla uno regresamos a la ciudad deportiva José Luis Compañón para vivir ya la segunda parte del partido que está midiendo Alavés frente al Granadilla y tienen al conjunto tinerfeño saltando ya al verde inclemencias meteorológicas lluvia viento el que estamos viviendo en la mañana de hoy parece que la cosa ha aflojado un poco y vamos a vivir la segunda parte recuerden de un partido que nos ha dejado el empate a uno en periodo de descanso entre el Alavés y el Granadilla se adelantaba el conjunto tinerfeño el equipo de Francis Díaz a los 23 minutos de partido con una magnífica jugada por banda derecha de Angie Coco de la jugadora de Costa de Marfil que metía un centro y la tienen abrazándose con María José porque el centro se lo puso precisamente a María José Pérez para que de cabeza adelantara las tinerfeñas y pusiera el 0-1 en el marcador pero 10 minutos más tarde una jugada a la vez dejaron conducir durante muchísimo espacio las jugadoras las defensas del Granadilla al conjunto vitoriano prácticamente le dejaron plantarse al borde del área un pase para que la autora del gol para que Lice Chamorro fusilara a Line Reis y pusiera el empate a uno que de momento campea en el marcador Tamara que tiene que hacer el Granadilla en esta segunda parte para llevarse la victoria para tratar de sumar tres puntos en la ciudad deportiva José Luis Compañón quizás intentar conectar un poquito más en ese centro del campo entre Paola Sandra y Róbalo todo Ramos acercarse a esa línea ofensiva mediante la amplitud y profundidad y encontrar intentar conectar ya con Cristina Martín pero una jugadora que está deseando dejar su sello en este encuentro de momento dos finales en la jornada de hoy le ha ganado el Betis 4-2 al Atleti y de Bilbao ya han empatado a cero Levante y Sporting de Huelva como decimos son dos partidos finalizados porque hay muchos que se están jugando a esta hora al margen de este 1-1 entre el Alavés y el Granadilla acaba de arrancar la segunda parte en el Rayo Vallecano cero Sevilla cero y en el Atlético de Madrid dos Villarreal cero y hasta en periodo de descanso también el Barcelona el líder que le está ganando 3-1 el segundo clasificado a la Real Sociedad salta al terreno de juego ahora mismo el Alavés el conjunto local que insisto no ha perdido en casa es un recién ascendido pero que está haciendo las cosas muy bien en este arranque de competición hasta el punto que lleva 13 puntos 6 tiene el Granadilla en la tabla Merced a un empate a una victoria perdón tres empates y dos derrotas es verdad que con un partido menos el que le aplazaron ante el Villarreal bueno pues ya van saltando las jugadoras al verde primero lo hacía el Granadilla luego lo ha hecho el conjunto local y a tratar de rematar la jugada en un partido que se puso de cara con ese gol de María José Pérez pero se permitió la reacción se le permitió al Alavés empatar el partido una primera parte que ha sido muy movida muy entretenida con muchas ocasiones de gol tanto para unas como para otras y al final han sido capaces de materializar pues una cada conjunto da rabia a Tamara el gol del Alavés por cómo se produjo por dejar conducir tanto tiempo a Garazzi el balón que prácticamente llegó al área y se lo cedió a Alice Chamorro son errores momento en el que arranca la segunda mitad que no se pueden cometer sí, apenas habían pasado ocho minutos y recibió ese empate el Granadilla en una situación curiosa una situación donde se deja avanzar a la rival se cubre ese posible disparo pero se la deja avanzar peligrosamente a la cercanía del área una jugadora que se sabe cubierta y pasa para que otra fusile de la manera que lo hizo Chamorro pues el balón ya en juego esférico que se pierde por línea de banda busca el Granadilla un triunfo y lleva cuatro partidas consecutivas sin perder el equipo de Francis Díaz empatando ante rivales muy potentes empatando ante el Real Madrid en la Palmera uno también ante el Atlético de Madrid uno en casa empatando a dos a domicilio frente al Real Betis y ganándole a un equipo de la zona alta de la tabla como es el Levante cuatro jornadas sin perder lo que pasa es que muchos empates Tamara y eso no te permite despegar no te dificulta desmarcarte en la tabla ocupar la zona alta esa zona tan preciada pero sabes lo que has pasado sabes contra qué rivales han sido esos resultados y vienes ahora a darlo todo por el todo el balón de banda primer minuto ya transcurrido de la segunda mitad lo va a poner en movimiento el conjunto dirigido por Francis Díaz el Granadilla ahí está Pisco preparada para ejecutar el saque de banda prácticamente la divisoria de ambos terrenos de juego se apoya María José Pérez se va al suelo dice la árbitra que no hay nada y le recriminan las jugadoras a la vez que se ha dejado caer al terreno de juego balón que se va a poner el balón que se va a poner en movimiento a María Oceno con María Oceno no te metas porque María Oceno en un momento te hace una jugadita te levanta la cabeza y te pone un gol ahí está María José Pérez a ver si es verdad de momento es la autora del gol y ha marcado además por segunda jornada consecutiva porque también fue la autora del gol del empate la pasada jornada ante el Atlético de Madrid el balón que lo tiene María José caída banda izquierda todavía en campo propio que bien se marcha María José evita que el balón se pierda aunque las ventajas son para la línea defensiva se había salido además del balón patean arriba el balón de encima la saga del Alavés Irati Urrussola balón que ya está en movimiento el balón que va a favorecer ya al conjunto tierra feño a poner el balón en movimiento el granadilla desde línea de banda se prepara Pisco para ejecutar el saque ahí está Pisco tomando carrerilla la pone ya en marcha buscando a Cristina Martín Prieto rodeada de dos rivales se apoyaba María José y hasta ahora lo tienen claro patadón arriba y a buscar la jugada a largo la segunda jugada con posibles rechaces y ahí no solo han marcados sino que han generado un par de acciones más peligrosas en la primera parte si buscan ese pase a la espalda de la defensa ese pase rápido pero que atenta está esa línea siempre provocando el fuera de juego vola a busca Cristina Martín Prieto a banda izquierda es imposible dice Francis Díaz a las suyas que salgan que vayan ahí a la presión que dificulte la salida de balón del cuadro local mira que no van a pedir pausa para la hidratación no, aquí se hidratan ya la hidratación viene puesta por el tiempo balón que lo tiene a la vez jugando ya en campo contrario bien mete ahí la pierna Patrick Gavira Patrick Gavira busca María José la tiene María José se zafa de la primera rival que le sale busca un pase largo se resbaló no le salió bien y el esférico que ya lo quiere controlar en campo propio el a la vez que ya está jugando buscando Miriam marcharse por la banda busca un pase largo bien ahí Pisco cortando el balón se lo queda Patrick Gavira en el pase largo no pudo llegar ahí Paola Hernández y ahora ella a lo suyo patador largo arriba buscando tratar de sorprender no pudieron esa acción estuvo segura en la saga Tinerfeña cediendo el balón Alin Reis que la pone arriba en la divisoria de ambos terrenos de juego para que Coco trate de bajarla se apoya bien Coco en Cristina Martín Prieto ahí está la jugadora de Costa de Marfil el último pase no fue bueno no pudo llegar Martín Prieto a la delantera sevillana la defensa anticipó mandó el balón directamente afuera de banda va a ser banda a favor del conjunto Tinerfeño minuto 4 superado ya de esta segunda mitad recuerden empate a 1 a los 23 minutos de partido marcó María José Pérez y empató posteriormente dice Chamorro para el conjunto vitoriano ahí saque de banda a favor del Granadilla que busca conseguir el segundo tanto que busca volver a adelantarse en el marcador se dirige ya Alexandra a poner el balón en movimiento ahí está la jugadora la lateral derecho del Granadilla que la pone ya en marcha en contra Coco Coco que quiere marcharse busca tocar atrás el balón centrado lo saca la defensa del Alavés viene al rechace puede hacer acción peligrosa al remate Cristina Cornejo que desvía el rechace va para María José Pérez se revuelve y acaba forzando el córner córner a favor del Granadilla primer aviso Tamara a favor del conjunto tinderfeño en esta segunda parte primera acción de peligro y lo intentó Sandra Hernández primero con un pase sobre María José el pase no llegó y seguidamente lo intentó con un disparo disparo frustrado en los guantes de Cristina Cornejo y que una vez más no se queda con el balón sino que realiza un despeje ahí está el córner la saca la defensa ahora sí era facilito venía el balón llovido ahora la guardameta que se quedó con el esférico otro remate peligroso del Granadilla que ha estado a punto de volver a adelantarse en el marcador juega el balón el conjunto local su portera se la quita de encima patadón arriba con la zurda la pone prácticamente en el centro del campo la baja del Granadilla juega a Coco con Palo Hernández abriendo para la subida de Pisco prácticamente en el piquito del área grande la pone Pisco el centro quería llegar Coco por alto el balón que se pasea le pasa por delante a María José Pérez que no puede impactar lástima el balón que lo vuelve a recuperar el Granadilla tiene ahora embotellado el equipo de Francis deja a su rival ahí está Natalia Ramos abriendo bien el juego banda derecha juega ahora sigue jugando el Granadilla tiene Sandra Hernández buscando el centro muy pasado muy pasado muy pasado se pierde por línea de fondo aplaude María José buenos minutos ahora Tamara del Granadilla que tiene encerrado a la vez prácticamente en su área sí nos deja salir a la vez de su campo y se le hace muy pequeño ese medio campo a Sandra Hernández que intenta conectar de banda y banda pero se le pasa se le pasa el balón va a pasar de fuerza intenta él a la vez salir y apoyarse en Miriam Diegues pero Miriam Diegues sabe que lo tiene muy difícil ante Natalia Ramos y lo que hace es bascular y caer a banda buscando esa salida de balón otra vez el Granadilla y viene Coco Coco que se apoya en Paola Paola que tiene que girar porque le salen hasta dos rivales busca abrir a banda derecha y la pone Alexandra muy bien lástima se le cerró un poquito el centro la había puesto de primera no pudo llegar María José Pérez que está rondando el balón en las cercanías del área pequeña no termina de enganchar ninguna al margen obviamente del gol que anotó en la primera parte pero ha tenido un par de acercamientos del Granadilla que le ha quedado y el balón cerquita María José que ha estado a punto de hacer el segundo con una Paola Hernández en tu vida ella sin tener opción a nada sacó ese balón ese pase tan estético hacia Alexandra Zaremba que dijo pues si tú lo haces bonito yo también y de primera realizó ese pase hacia María José que no pudo llegar otro acercamiento ahí peligroso otro pase buscando a María José que no puede llegar minutos de dominio en el Granadilla con los que falta solo materializar ese dominio convertirlo en gol que es lo único que le está faltando en el arranque de la segunda parte está siendo superior el Granadilla a su rival en este inicio como lo fue en la primera parte también tuvo muy buenos minutos en el inicio del partido el Granadilla los primeros 10 minutos de cada parte son minutos de agobio y ahogamiento sobre portería rival sin dejar salir a la defensa sin que la delantera pueda tocar el balón y un centro del campo que si no es hacia banda no tiene nada que hacer ahí vemos a la gente evitando eso ahogamiento con los paraguas porque por momentos llueve con mucha fuerza sobre la ciudad deportiva José Luis Compañón el balón ya no tiene el deportivo a la vez el a la vez gloriosa se va al suelo Coco ahí quiere llegar Miriam y lo hace evita que se pierda el balón por línea de banda toca atrás jugando el conjunto victoriano el equipo de Miquel Crespo mete la pierna ahí Coco no puede evitar que el balón se pierda por línea de banda será por tanto banda a favor del a la vez que prepara cambios ahí tienen a Anne Miren preparándose para entrar al terreno de juego la dorsal la dorsal número 7 del conjunto local está presionando ahí el granadilla y quiere llegar María José Pérez la ventaja para la línea defensiva a punto de meterla en un aprieto patea arriba Cris Cornejo la mete al centro del campo donde aparece para tocar el balón Patrick Gavira quiere llegar ahí Coco con banda derecha la va a recuperar Coco no hay falta puede haber peligro y está Coco a punto de entrar en el área entra Coco en el área sigue 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 línea de fondo la pone atrás en segunda instancia también y acaba cortando la defensa del a la vez lástima otro acercamiento más otra acción de peligro más para el granadilla que acaba el balón a favor de los de Francis Díaz pero faltó meter ese pase bien ahí hizo todo Coco bien la recuperación marcharse pero ni a la primera ahí lo tienen ni a la segunda el centro encontró a su destinataria que era Cristina Martín Prieto ahí viene otra vez centro de banda derecha todas las ventajas para la línea defensiva el balón rechazado vuelve para el granadilla buenos minutos solo falta el gol toca Pisco atrás encuentra ahí una buena combinación a Sandra Hernández sigue Sandra caída ahora banda izquierda tiene que tocar atrás para que la ponga Pisco el balón que lo atrapa ahora sí de primera estaba sola ahora no podía fallar la portera rival que acaba haciéndose con el esférico quiere sacar el a la vez el balón jugado le cuesta muchísimo hay buena presión de María José puede pegarle a María José la hacen falta sigue María José sigue María José la han vuelto a hacer falta y la pita a la árbitra ya no sé de qué se queja la defensa de la Alavés porque es que le hicieron dos faltas primero la recuperación y luego al final de la jugada y la protestaba Sonia Majarín pero yo creo que fue Tamara clarísima la falta es que podía haberla invitado vos que la protesta más bien que la protesta más bien es a mí no me la pites pítasela a ella y si vas a sacar amarilla que sea a ella si es verdad que desde un primer momento no se deja el avance de María José intentando agarrarla y ya la segunda ya cae ahí está la segunda acción la segunda falta que le hacen a María José yo creo que indica la primera de todas formas sí, sí, más centrada y menos en banda menos buscando ese lado del campo bueno, pues acción de peligro la barrera que tienen como se sitúa con cuatro jugadoras un poquitito por delante del punto de penalti vamos a ver Natalia Ramos que es una especialista también pisco una para pegarle de diestra otra para pegarle de zurda a ver finalmente quién es la que se encarga de poner el balón porque puede ser perfectamente para cualquiera de las dos por lo centrada que está ahí va Natalia Natalia que le pega arriba por encima del larguero tenía poco espacio Tamara ese balón para caer estaba tan cerquita del área grande era difícil muy complicado darle de forma seca para favorecer la bajada del balón Natalia Ramos que estrena a botas y vemos que tiene ganas también de estrenarlas con gol el balón que se marchó desviado una pena otra acción más de peligro a favor del Granadilla que se va al limbo no lo puede aprovechar el conjunto tinerfeño esperando para que se ponga el balón en movimiento ahí tienen el cambio al que le hacíamos referencia a Nemiren la dorsal número 7 que ya está en el terreno de juego es el primer cambio del Alavés el balón que ya lo tiene Granadilla en el centro del campo está jugando el conjunto tinerfeño y está Alin Reis pateando arriba corta la saga del Alavés se anticipa María José a la que vuelven a hacer falta se queja ahí María José porque lo llevan dando patadas continuamente a la árbitra con tarjeta amarilla habla con Miriam yo no sé si ha sido para las protestas de María José eso te iba a decir yo no sé si ha sido por las protestas porque es que no el balón va a favorecer al conjunto local se ha llevado patadas María José en esa acción por todos lados ahí la tienen pero es que le hacen una falta le hacen dos faltas y si argaste y la amarilla para María José por protestar no vuelva María José pero es que la cartulina amarilla el balón que ya está en movimiento llueve otra vez con fuerza en vitoria algo que se esperaba ya porque los últimos horas los últimos días han sido así con lluvia la juega María José tratando de invertir desde banda izquierda banda derecha y no va a poder llegar poco pero si provoca que la rival mande el balón directamente por fuera de banda banda que va a favorecer el conjunto tinerfeño que la va a poner en movimiento está jugando el granadilla el balón que viene por banda derecha va a ir colgado el balón encuentran a Coco Coco línea de fondo la pone atrás todas las ventajas eso sí para la línea defensiva para Jordan Clark la norteamericana que saca el balón el largo se pierde por línea de banda la última en tocar es Chris Cubedo será por tanto balón para el conjunto local para el Alavés con esta sustitución gana terreno el Alavés da un pasito hacia adelante en todas sus líneas y busca cambiar a Carla Arbengol de banda y con ello favorecer que tenerla con mayor libertad y quitarle un peso un peso defensivo que tenía en la banda izquierda ahora va a intentar que la jugada salga más hacia la derecha intentar una diagonal hacia portería y buscar como decíamos al principio pues atacar un poquito más tener un poquito más de afán ofensivo la va a poner el movimiento al Granadilla prácticamente la división le damos terrenos de juego Pisco busca compañera atrás patadón arriba quiere llegar ahí Cristina Martín Prieto una vez más peleándose con toda la saga rival el balón que se abre por banda izquierda ahí aparece Pisco el centro no es bueno va a recuperar la defensa que quiere salir con balón controlado está jugando en Alavés en su propio terreno de juego el balón que lo saca el conjunto vitoriano abriendo banda izquierda puede ser acción peligrosa tiene que replegar ahí rápido el Granadilla el balón dentro del área vaya a mano de Alín otra acción de peligro en este caso del Alavés el centro de banda zurda el medio control medio remate de la jugadora del Alavés metió la mano Alín abajo ahí tienen la acción repetida como llegó la autora del gol dice Chamorro como toca con la punterita y tiene que arrojarse al suelo con muchísima agilidad ahí Alín Reis para evitar el gol y mandar el balón a córner es el cuarto córner del Alavés 6 ha votado ya el Granadilla se prepara el conjunto vitoriano a la derecha de la meta defendida por Alín ahí está el córner saca bien la saga del Granadilla el balón que va a banda la puede poner Itziar Gaste la pone de primera la pone de segunda hay mano de María José Pérez ahí en el centro será por tanto acción a balón parado del Alavés y cuidado con este tipo de jugadas sí tampoco puedo decir mucho más porque la mano fue fue muy clara y porque ya tienen una amarilla que hace apenas unos minutos se la acaban de demostrar sí y ahora desde luego si algo nos interesa quedamos con una menos la mano además que fue bastante clara no hay nada que protestar si es verdad que no quieres que el balón te dé pero la consecuencia es una infracción se prepara Miriam para poner el balón en movimiento ya está en la medio centro acción ensayada la va a meter segundo palo sale Alín de puños llevándose por delante que nada haga falta como debe ser puede salir a la contra el Granadilla y la tiene Coco arranca Coco le doblan tanto por la derecha como por la izquierda y aparece Alexandra Alexandra que quiere ganar línea de fondo pone el pase se le queda corto la saca la defensa la saca ahí con apuros y si Argaste acaba despejando la saga de la Alavés y juego parado porque la acción anterior ahora está comprobando que no haya problemas en la que salió Alín de puños sí que pudo golpear ahí pues a la que se le puso por delante si fuera de su equipo si fuera de su rival la portera tiene que ir así a por todo y a por todas y en este caso creo que impactó con la más dura que es Cristina Martín que ya se ha incorporado al ataque el balón que se lo quita de encima la saga del Alavés va a buscarla Natalia y lo que ha invitado falta en esa acción cuando se quería dirigir ya Natalia Ramos hacia la meta rival 63 minutos de partido se van a cumplir quedan 27 por tanto para que acabe el partido esta octava jornada de la Liga Iberdrola de la máxima categoría del fútbol femenino nacional que de momento nos está trayendo este empate a uno entre el Alavés y el Granadilla el balón que lo juega el conjunto de un aceño buena acción dentro del área vamos el pase atrás la portero que mete mano plasmando directamente a córner el balón será otro córner para el Granadilla que ya ha votado con este hasta 7 por 4 del cuadro vitoriano otra vez Tamara juego interrumpido Sonia Majarin la que está tendida en el terreno de juego por un golpe si una jugada que conllevó mucho peligro para su prueba de portería y va a entrar la internacional belga Yacina Blum al terreno de juego por parte del Granadilla sustituyendo a Coco sigue apostando Francis Díaz por la velocidad en este caso la de Yacina de la que se esperaba un poquito más fue uno de los últimos fichajes insisto internacional con la selección de Bélgica que parecía que estaba llamada a ser titular sobre todo por los partidos de pretemporada el gran rendimiento que mostró cuando llegó ya a la recta final de la pretemporada pero parece que no ha terminado de dar ese puntito de más y va a ser o venía yo creo para ser titular y al final está siendo habitualmente suplente ahí está el córner Natalia la gana por alto toca de cabeza pero el balón se lo queda la guardameta que se la quita de encima patadón arriba buscando el error en la defensa del Granadilla ese error no llega no porque el error más bien fue el de la portera que en lugar de buscar un pase directo mucho más vertical podríamos decir hacia su compañera para montar esa contra rápida lo que hizo fue un saque bombeado y eso permite al Granadilla replegarse en su campo y hacer que ese contraataque quedara nada el balón de banda ya lo pone en movimiento el Granadilla está jugando Patrick Gavira en campo propio tocando para Cristina Cubedo abriendo a banda derecha jugando el conjunto tinerfeño balón que lo recupera el Alavés que va a sacar el balón jugado se pierde directamente por línea de banda va a ser banda que va a poner en movimiento el conjunto rival estamos ya a tomar a 25 minutos del final del partido seguimos con este empate a uno siguen los nervios porque ha tenido opciones el Granadilla para adelantarse salido mejor que el rival sobre todo en los primeros minutos de esta segunda parte pero hay que tener cuidado también con las contras con el juego directo del Alavés sigue la incertidumbre pero también sigue la intensidad y es un partido que aunque veamos ese 1 a 1 en el marcador está haciendo un partido entretenido cuidado cuidado al Alavés que viene por banda izquierda al centro ojo muy peligroso regatean Aline la saca la defensa córner qué acción con qué peligro llegó ahí Carla Armengol la jugada se veía que tenía peligro desde que salió por banda izquierda el centro llegaron incluso a regatear Aline ahí tiene la acción repetida como Carla regatea Aline y llega rapidísima Cristina Cubedo para despejar a córner qué buena acción por banda izquierda y ahora sí que nos ha metido Tamara el miedo del cuerpo el centro desde la esquina de Miriam el balón pasado 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 se va para la otra banda ahí el balón que lo quiere controlar Aline el centro atrás el remate que se marcha fuera saque de portería segundo aviso consecutivo del Alavés sin peligro alguno parecía que llegaba esa jugada y de repente pues sacan un tiro a puerta de la nada y sacan un tiro a puerta que sorprende y coge descolocada a Aline en la jugada anterior que falló quizás pues el pase hacia Armengol fue un pase muy tímido un pase con poquita tensión y eso facilitó que se recompusiera de esa manera la defensa del Granadilla y llegó con muchísimas ganas Cristina Cubedo con las mismas ganas que estaba tocando en el despacho del seleccionador diciéndole oye aquí estoy soy una de las centrales preparadas para esta selección española ahora el peligro está en el otro lado María José que quiere filtrar el pase no puede llegar ahí Cristina Martín Prieto lástima atrapa la portera local ya hemos alcanzado la mitad de esta segunda parte a punto de cumplir el minuto 23 de la reanudación sin goles en esta segunda mitad el global ya saben que es 1-1 entre el Alavés y el Granadilla pero han tenido ocasiones los dos equipos el Granadilla en el inicio de esta segunda parte y ahora en estas últimas acciones el Alavés que sí que ha puesto en muchos apuros la meta defendida por Alin Reyes el valor lo tiene el cuadro local saca el juego puede ser peligroso está bien ahí cerrando rapidísima Alexandra Zaremba buscando compañera encontrándola en Pisco Pisco que mete arriba ahí está cambiada de banda parece Alexandra encuentra María José vuelve a asociarse ahora con Alexandra puede ser acción de peligro es incombustible Alexandra no se cansa balón atrás buscando a Paola Paola que mete el centro puede ser peligroso Natalia que le pega muy desviado se había desequilibrado ya tenían cuerpo en mala posición para el remate pero bueno no se cansó hay que acabar las jugadas y es lo que hizo el balón que se marcha por línea de fondo será portería para el Alavés lo que está claro Tamara es que no nos podemos ir alegremente al ataque porque pasa lo que pasa que nos pillaron en las últimas dos acciones en las que han sufrido mucho el Granadilla si dejas el putaje al fuego está claro que tienes que atenderlo y en este caso me gusta el ejemplo ah por lo dejo ahí no sigo el balón de portería y lo va a poner en movimiento el cuadro local es que es difícil pronosticar que puede pasar porque hay acercamientos para un lado para el otro si cuando crees que llegas mucho tiempo arriba y que el marcador pues va a decantarse por un equipo llega una jugada que surgiera de la nada y parece que no que es el otro balón que favorece ahora el Granadilla hasta la acción de banda hay bastante gente que se ha dado cita para ver este partido muy atractivo a priori entre el Alavés y el Granadilla y que desde luego no nos está defraudando el partido entretenidísimo que estamos viendo en televisión Canaria balón que va a poner en movimiento el conjunto local desde la banda ahí lo tienen 70 minutos ya de partidos transcurridos quedan solamente 20 para que acabe el choque la pone en movimiento al Alavés hay que cortar esa acción están creando peligro y sobre todo por esa banda a la izquierda y tienen como ha levantado la bota muchísimo a jugadora del Alavés y perdón la cabeza de Natalia Ramos el balón que ya está en movimiento ya lo juega el Granadilla en tareas defensivas el conjunto tinerfeño moviendo el balón el largo patadón arriba buscando que Martín Prieto se pelea y con toda la defensa no puede ahora superar a las rivales el balón que le llega sin problema a Cristina Cornejo a la meta local ya lo coge con las manos se prepara para patear el largo o veremos si finalmente para sacar en corto finalmente opta por sacar en corto después de mandar a las suyas para arriba quiere salir con balón controlado con balón dominado el Alavés y de momento lo hace por banda izquierda que está rápido ahí el Granadilla en esa acción para enviar el balón fuera de banda juega el Alavés buscando otra vez más pases largos otra vez por banda izquierda cuidado acción de peligro se cruza bien una vez más Cristina Cubedo envía el balón a corner saque de esquina a favor del Alavés que en estos minutos Tamara está mejor que el Granadilla si se nota ese pasito adelante ese cambio en el dibujo con la entrada de Anne Miren y esas ganas por llevarse el gato al agua complicado con un Granadilla que sabe dar un último pasito hacia adelante para que las jugadoras del rival caigan fuera de juego por lo tanto ya no valen esos pases en largo tan recurrentes y tan recurridos por el Alavés en esa primera parte ahí va al correr el remate que se marcha desviado remató con cierta facilidad lo que pasa es que el balón se marchó ahí tienen regresando a Jordan Clark el centro desde la esquina ahí Clark que las está ganando todas por arriba porque ya ganó más de una en la primera mitad y ahora volvió a ponerse la espigada jugadora estadounidense y el remate lo que pasa es que no estuvo bien dirigido a ver si ahora el Granadilla puede tener algún acercamiento peligroso para decirle al rival aquí estoy yo pues no va a ser otra vez ataque del Alavés que ha recuperado el balón en las cercanías del área ojo al balón al suelo había acción invalidada ahí con cierto riesgo arrojándose a cortar al suelo dentro del área el balón que favorece el Granadilla se la queda sin embargo el Alavés ahora le está costando más crear juego al equipo de Francis Díaz en esta recta final de partido 18 minutos para que concluya el choque sigue el empate a uno recuerden en la primera mitad se adelantó María José Pérez anotó el 0-1 a los 23 minutos en el 33 dice Chamorro así el empate a uno que todavía campea en el marcador de la ciudad deportiva José Luis Compañón desde donde estamos contando aquí en Televisión Canaria una nueva jornada de la Liga Iberdrola sigue el Granadilla buscando su primera victoria a domicilio prepara también cambios Tamara el rival el Alavés que va a mover el banquillo se va a marchar Carmen Gol es una de las que se va y veremos quién es la otra jugadora que abandona el terreno de juego porque es un doble cambio cambio que me extraña Carla por Nerea Nevado busca cerrar un poquito más el centro de la defensa pero después entra también Gema por lo tanto es acumular más jugadores más jugadoras en la zona media ya sea centrales ya sea en la zona defensiva como en la zona del centro del campo no sé si todo esto viene con la intención de cerrar el partido con este resultado o buscar contener esa zona donde más daño hace el Granadilla cuando consigue combinar con Natalia Ramos Paola Hernández y Sandra Hernández el balón que busca el Granadilla meter el largo todas las ventajas son para la meta local ya está jugándola a la vez últimos 16 minutos de encuentro para tocar sufrir hasta el final pelear por hacerse con la victoria de momento empate a uno estaría cosechando su cuarto empate el Granadilla en las últimas cinco jornadas de acabar esto así pero todavía queda mucho queda más de un cuarto de hora el balón en fuera de juego que va a favorecer al conjunto tienderfeño que lo va a poner ya en movimiento tocando el balón Alin Reis patea arriba de diestra buscando futbolista adelantada y sin problemas va a llegar el balón a Cristina Cornejo a la meta del cuadro rival a la meta del a la vez allá está Jordan Clark sacando el balón desde atrás el conjunto local jugando en el centro del campo el a la vez abriendo ahora banda izquierda buena recuperación del Granadilla que quiere progresar por banda diestra la ha perdido sin embargo el conjunto de Francis Díaz trata de recuperarla ahora pelea ahí en la presión el balón que queda dividido se lo va a quedar finalmente Natalia Ramos toca el conjunto tienderfeño en su propio campo ahí está Patri Gavira buscando compañera pase el largo el balón se lo queda a la vez le está costando ahora el Granadilla en los últimos minutos cuidado que viene la acción de peligro del conjunto local ha estado impresionante Patri Gavira en el corte porque era un mano a mano si ese balón pasaba dejó el piecito y fue la salvación del equipo ahora mismo muy cuidado que se marcha con peligro Gaste por banda derecha recorta Gaste buena acción puede venir al centro línea de fondo el balón atrás bien Alin bien Alin otra acción de peligro está ahora mejor el árabe si está con más ganas es verdad que las últimas instituciones han cambiado un poquito la forma de jugar han dejado más libertad en la banda derecha pero espera que viene María José viene María José dentro del área puede ser acción peligrosa se va al suelo María José dice que no hay nada dice que no hay nada es posible que cuando sintiera algo María José se dejara caer tampoco María José lo ha protestado mucho Tamara si no se queja y vemos como que tiene problemas en los gemelos si se deja caer yo creo se deja caer se fue se iba al suelo Irati Urruzola y yo creo que María José que María José también ha estado pendiente de que si el árbitro lo considera oportuno podríamos haber sacado tarjeta amarilla si pensaba que se había tirado si mejor me estoy aquí calladita me duele el gemelo si si y ahí vamos a ver el banquillo Francis Francis Díaz también tiene una amarilla María José el árbitro dijo que no hubo nada en esa acción se prepara también ahí Betty Wood no sé si para salir o para o para calentar no lo hacen vamos a ver finalmente es que hasta la árbitra estaba haciendo gestos como que pedía el cambio María José sí pero quien está quien está preparada es Sara y viene casi ya como el mismo planteamiento que el entrenador local reforzar esa zona media y el número que se mostraba era el 6 el de Paola Hernández el balón desde la banda debemos a ver finalmente que cambio se efectúa en el conjunto visitante lo tiene Alexandra a punto de armar su lío y se lo hizo el balón que va a ser de banda a favor del conjunto local últimos 12 minutos de encuentro empate a 1 la ciudad deportiva José Luis Compañón el balón que vuelve a estar en movimiento va a la presión Cristina Martín Prieto el de Donadilla que ha sido mucho mejor en el arranque de la segunda parte pero que se está viendo superado en esta recta final de encuentro por el Alave María José que al menos a priori parece que ya está recuperada porque entró en el verde y recuperó además un balón buscaban a María José pero tampoco va a ir corriendo hasta ahí porque el paso era muy largo aplaude a su compañera se pierde directamente por línea de fondo va a ser portería para el Alave se firma el empate Tamara o no todavía confía en la victoria confía en la victoria yo siempre confío en el revulsivo en la victoria pero ahora ahora mismo que sea lo que los entrenadores quieran bueno pues ha habido el cambio ha entrado Sara al terreno de juego ahí la tienen el cambio el que hacía referencia a Tamara Blasco ya la tenemos sobre el terreno de juego y el balón que lo sigue jugando el Granadilla que ahora quiere quitarse de encima un poquito el dominio rival el dominio que ha tenido a la vez en los últimos instantes de encuentro ahora que juega el balón va a buscar compañera abriendo a banda izquierda ahí aparece Pisco María José sé que por suerte Tamara parece que está plenamente recuperada el balón que se abre a banda derecha puede venir el centro puede ser peligroso no se va cerrando se marcha directamente por encima de la portería y era imposible que pudiera llegar María José que parece como decimos Tamara que ya está recuperada si se la veía con ganas de querer marcar ese tanto y reivindicarse el centro y lo tienen repetido que se perdió directamente por encima de la portería será por tanto balón para el Alavés ya lo pone su guardameta Cris Cornejo en largo justo a la divisoria de ambos terrenos de juego dice el árbitro que no ha pasado nada ojo a la salida peligrosísima del Alavés que tiene que cortar una vez más Patrick Gavira la ventaja ahora para la línea defensiva la última en tocar es una jugadora del cuadro local será balón de banda para que la ponga el Granadilla para que la ponga Pisco en movimiento desde la banda izquierda eso sí cuidado que todavía está muy cerca de la meta defendida por Alinre y ya la pone Pisco protege bien Natalia Ramos ante la presión de Gemma se gira el balón que se pierde de banda y va a favorecer al conjunto tinderfeño va Pisco otra vez para ponerla en marcha últimos 10 minutos de partido emoción en la ciudad deportiva José Luis Compañón donde trata el Granadilla de conseguir la victoria de momento un empate lo que está sumando el conjunto tinderfeño el balón que se pierde de banda va a poner en movimiento el Granadilla y se dirige nuevamente Pisco que ha hecho tres saques de banda consecutivos ha ido ganando metros poco a poco buscando a Cristina Martín Prieto el balón sin embargo que se lo quedan a la vez buscan como siempre pase el largo ahí está Pisco recuperando la quiere controlar y la corta bien ahí Natalia Ramos ante la presión fecha morro el balón el largo que pone en movimiento el Granadilla puede haber peligro y lástima quería llegar ahí María José acción y se pita un fuera de juego de María José en esa acción que estaba peleando con la saga por hacerse con el balón fuera de juego falta sí pues falta un favor de Granadilla ¿no? sí en el salto Cristina Martín Prieto es empujada entonces yo creo que es eso lo que termina pitando bueno pues balón para el Granadilla van Rosanadri cuidado con esta jugadora que lleva ya dos goles la máxima goleadora del Alavés que ha empezado de suplente la va a poner el Granadilla ahí está el balón colgado al área la va a sacar la defensa va a hacer córner otra vez para el conjunto tinerfeño cojado de puerta protestan las jugadoras del Granadilla parecía córner claro y el balón va a favorecer al Alavés que prepara un nuevo cambio con la entrada de Sanadria el terreno de juego con la interrupción ahora tardan en poner el balón en movimiento porque primero viene el cambio ahí tienen a Sanadria en el terreno de juego Marta Sanadrián Rocandio la delantera del Alavés que ya está en el campo el balón que se va a poner en marcha patea la guardameta dos tantos decíamos la máxima goleadora no porque dos tenía también Lise Chamorro que ha marcado hoy o sea Chamorro se ha situado con tres goles en el Deportivo a la vez con dos Sanadri la jugadora que acaba de entrar al terreno de juego va Cristina Martín Prieto a la presión el balón que llega a los dominios de la guardameta y mientras vemos a María José Pérez tendida en el verde va a tener que pararse el juego si no se reincorpora María José y la tienen en la parte inferior de las pantallas de sus pantallas el balón que acaba mandándolo directamente fuera el Granadilla y ahora sí que parece que María José Tamara lo va a tener difícil para continuar si esta vez parece que será más complicado su cara de dolor nos preocupa porque algo parece que en el cuadriceps eso sea un golpe esperemos que sea solo un golpe pero no sé porque los gestos de dolor la verdad es que dan para preocuparse ya en una acción anterior estuvo a punto de ser sustituida cuando tenía problemas físicos siguió y ahora en principio parece que va a tener que retirarse María José Pérez veíamos calentando Ainhoa Delgado no sé si apostará por la sustitución Francis Díaz en estos últimos minutos en los que es importante tener 11 jugadoras sobre el terreno de juego ahí vemos la entrada de Ainhoa Delgado lo que estábamos hablando pero parece que en sustitución de Sandra Hernández pero es que hay otro cambio va a entrar Clark Farno también al terreno de juego seguramente Ainhoa por María José y Claire por Sandra pues ya están los cambios hechos en el Granadilla el balón que lo va a poner en movimiento el conjunto tiene el feño porque devuelve deportivamente el balón fuera el a la vez últimos cinco minutos y medio de partido empate a uno el Granadilla que quiere intentarlo hasta el final ahí está Cristina Martín Prieto busca compañera la encuentra en Pisco Pisco que la puede poner la pone Pisco cerradita cerradita no se equivoca ahora la portero que atrapa el balón sin ningún problema y la pone en largo a guardameta del conjunto vitoriano el balón que llega y tan el largo que llegó a los dominios de Aline Reis está jugando el conjunto tiene el feño buscando el pase en profundidad buscando ganar por banda derecha no lo consigue ahí la presión de Yacina Blum a la que hemos visto poquito Tamara desde que salió si su participación ha ido mermando al transcurrir los minutos no hemos podido disfrutar de su calidad y yo sé que esto a ti especialmente te duele porque estás por ser nombrado presidente del club de Pan de Yacina me encantó en el pretemporada el primer partido que le vi me pareció un fichaje maravilloso pero los entrenadores son los que están ahí y si no es titular si no juega mucho será por algo aunque mira hace poco estuvo con la selección de Bélgica y marcó tres goles en un partido qué importante es la adaptación esto no solamente fútbol es mucho más hay que adaptarse a otro país en este caso que somos una isla y esas cosas se notan el balón que lo quiere recuperar el Granadilla aunque dice el árbitra que en falta balón que va a favorecer a la vez Patrick Gavira que dice que no hay nada pero lo que hay es cartulina amarilla para la central gaditana del Granadilla amarilla para Patrick Gavira y balón que va a favorecer a la vez la falta cometida sobre Nerea Nevado que se fue al verde habla también Pisco con la árbitra del encuentro recuerden Elena Peláez Jarnillas del comité de Castilla y León y ojo este tipo de acciones a balón parado que ya en el minuto en el minuto en el que estamos 86 y medio de partido pueden acabar por decidir la balanza para uno o para otro lado se prepara Miriam también va la propia Nerea Nevado sobre la que se cometió la falta poner el balón en movimiento vamos a ver finalmente si es la diestra o la zurda la que la pone de zurda Nerea Nevado ahí sin problemas va a atrapar Aline Reis para poner el balón rápido en movimiento a ver si el Granadilla puede tener opción de contra viene el ataque Yacina Blum por banda derecha la pierde se la va a quedar a la vez en la divisoria balón que despeja el Granadilla mete en campo contrario ahí quiere llegar Cristina Martín Prieto por el balón se lo queda Martín Prieto aguanta toca atrás busca compañera el balón que se pierde de banda y va a favorecer al conjunto Tegrofeño últimos tres minutos menos ya más prolongación para que finalice el partido máximo nerviosismo empate a uno entre la la vez y el Granadilla la pone al área Patry Gavira toda la ventaja para la portera rival ahora Cristina Cornejo que se hace con el balón y que tampoco tiene prisa excesiva por sacarlo hace ahora pateando de zurda metiéndola a campo contrario el balón que queda dividido jugando Jordan Clark banda izquierda la busca a la vez defiende bien ahí en esa acción Yacina Bloom que dice la asistenta que es la última en tocar y el balón que va a ser por tanto de banda para el conjunto local se pierde el balón por línea de banda que va a favorecer la Granadilla jugó un barullado al final Tamara en estos últimos minutos parlamentarios de juego y se busca no perder el balón pero se termina perdiendo se busca recuperarlo y finalizar ahí está Natalia puede ser acción peligrosa no el paso que queda muy largo y llega sin problemas a los dominios de Cris Cornejo de la guardameta rival más juego parado otra jugadora del a la vez en este caso Irati Urrussola que está tendida en el terreno de juego con gestos de dolor muchas interrupciones que le restan calidad intensidad a un partido que no ha tenido enganchada desde su comienzo ha sido muy muy entretenido con momentos para un equipo momentos para el otro con acciones de peligro para uno para el otro con un gol para cada bando ha pasado muchísimas cosas el balón arriba de cabeza lo saca la defensa del granadilla últimos segundos del tiempo reglamentario pendientes eso sí de la prolongación de lo que pueda haber porque sí que se han movido mucho los banquillos que han habido muchos cambios en esta segunda parte veamos la arbitra cuanto decide añadir valor que juega Claire Fall Nord toca atrás tiene y patea de diestra Alin Reis el balón que se pierde directamente por línea de banda va a poner en marcha el granadilla prácticamente la divisoria de ambos terrenos de juego últimos 20 segundos de partido sigue el empate a uno encuentro que le estamos contando una vez más en televisión canaria balón que va a poner desde la lateral Alexandra Zaremba se prepara para jugar atrás buscando compañera tocando entre centrales el granadilla la tiene Patrick Gavira avanza la central pendientes del periodo de prolongación que son 4 minutos nos iremos por tanto hasta el minuto 94 últimas acciones de partido ojo que quiere salir a la vez gloriosas al ataque viene el pase que puede ser peligroso cuidado balón dentro del área hay que defender esto acción de peligro repliega y al granadilla Sanadri Sanadri que gira y Sanadri que acaba sacando un córner menos mal que no encaró directa cuando le llegó el balón porque podía haber sido una jugada de mucho peligro Sanadri al final que acaba sacando el córner va a ser lanzamiento de esquina para el Alavés va a venir el balón cerrado últimos instantes de partido hay que defender aunque sea este 1-1 y ver si podemos tener una acción más sale de puños bien Aline Reyes tocando arriba el rechace va para el Alavés puede venir un centro al área Sonia Majarín que quiere proteger el balón que se marcha otra vez a saque de esquina va a acabar sufriendo el granadilla en el partido se prepara Miriam acción ensayada la va a poner en movimiento toma carrería Miriam la va a poner el balón que se va cerrando sin problema saca el granadilla en el primer palo a ver si puede tirarla contra el equipo de Francis Díaz hay falta la paró bien ahí el Alavés además cartulina amarilla para Andy miren si cortó una acción de contraataque es verdad que ya sin Alon pues iba como a trompicones con el balón y de espaldas pero si haces esa falta ahí eres merecedora de tarjeta amarilla poco más de dos minutos para el final Tamara la verdad es que a modo de resumen yo creo que el empate se puede catalogar como justo porque ha habido momentos en los que el granadilla ha sido superior sobre todo los inicios de la primera parte de la segunda otros en los que el Alavés ha dominado y ha tenido ocasiones más o menos las oportunidades han estado repartidas todavía pueden pasar cosas en estos dos minutos pero hasta ahora yo creo que empate merecido si han sido 90 minutos de fútbol 90 minutos de muchas ganas pero quizás 90 minutos de pocos goles y 90 minutos en los que por ahora los tres puntos pues no se han podido decantar ni para un lado ni para el otro tres puntos que es verdad que el granadilla ya necesita comenzar a puntuarlo porque ha perdido ese primer inicio ha perdido de vista ese primer inicio liguero contra esos rivales tan importantes el balón que lo juega Alavés vienen por banda izquierda cuidado que puede ser una de las últimas acciones del partido ojo al balón al borde del área hay que defender el remate se marcha directamente fuera de Nerea Nevado hasta el final lo ha estado intentándolo a la vez que paciencia de Nerea de Nerea Nevado con ese balón en la frontal del área esa tranquilidad y sangre fría a la hora de buscar el hueco para disparar si ha acabado mejor el a la vez el partido las cosas como son el balón que lo tiene el Granadilla lo que está claro Tamara es que nos hemos divertido muchísimo si ha sido un gran partido con muchas opciones muy intenso y que nos ha tenido una luchada y entretenida desde luego que si medio minutito a ver si puede tener una más el Granadilla saque de banda 93 y medio recuerden que nos tendremos que ir hasta el 94 hasta el 49 de esta segunda mitad juega el conjunto tiene feño el balón colgado vamos a ver si puede llegar Pisco ahí está Pisco evitando que se pierda quiere marcharse la Gran Canaria le gana la partida y la saga del Alavés que acaba despejando el balón que vuelve nuevamente área rival yo no sé si fuera de juego dejan seguir el remate y va a ser córner para el Granadilla que ha tenido la última no ha delgado la confianza la fe hasta el final ha podido ahí matar el partido que bien la bajó que bien la bajó ahí no va como le pega toca en la espalda de Urrussola que es la que la manda finalmente a córner ya estamos superados el 94 así que se va a ir con todo el Granadilla arriba empate a uno última acción del partido de este vibrante partido que les hemos contado hoy en Televisión Canarias empate a uno aunque busca el Granadilla la última acción ahí está el córner de Tisco pasado 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 el toque de cabeza se va a marchar otra vez por línea de fondo y dice el árbitra que hasta aquí hemos llegado final del partido empate a uno entre el Alavés y el Granadilla partido movido partido entretenido de ocasiones un gol para cada equipo Tamara muchísimas gracias como siempre un beso gracias a ti nosotros que nos marchamos recuerden se adelantó Granadilla en el minuto 23 con tanto de María José Pérez 10 minutos después empato Lise Chamorro quinto encuentro sin perder de las tinerfeñas suman un punto más se colocan con 7 en la tabla clasificatoria final del partido a la vez uno Granadilla uno siguen en compañía de Televisión Canaria sean felices que pasen una buena tarde hasta luego